...de mis manos temblorosas arañando el corcho ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? Si te digo la verdad, no quiero verme... ...solo... Muñequita linda, de los algodores Ay, muñequita linda, de los algodores Que no te me voy a llorar, que esto se compone Ay, no te voy a llorar, que esto se compone Y te juramento, y no lo cumplí Y te juramento, y no lo cumplí Que yo por mujer no lloro, y lloro por ti Y yo por mujer no lloro, y lloro por ti Muñequita linda, de los algodores Muñequita linda, de los algodores Que no te me voy a llorar, que esto se compone Y no te voy a llorar, que esto se compone Y te juramento, y no lo cumplí Y te juramento, y no lo cumplí Y yo por mujer no lloro, y lloro por ti Muñequita linda, de los algodores Que no te voy a llorar, que esto se compone Y te juramento, y no lo cumplí Y yo por mujer no lloro, y lloro por ti Y lloro, y lloro, y lloro, y lloro, y lloro por los algodores Y el vuelo original Y yo por mujer no lloro, y lloro por ti Y yo por mujer no lloro